Siempre puedes huir. ¿Dónde está tu hermana? ¡Cállate! Pero no siempre puedes volver. Se acabó, lo dejé muy claro cuando me fui. Ernesto Alterio. Podrías volver sin problemas, muchos lo han hecho. Ana Torrent. Yo no soy cualquiera, soy Yoyes, hostia. Ramón Langa. Será lo que se tenga que hacer. Yoyes. Ya solo sabemos hacer llorar a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.